Amigos, el día de hoy se reveló la figura Hot Toys de Gatepool, de Deadpool y Wolverine Primero que nada, esta figura se ve bien a simple vista Me gustan los colores, los materiales Me gusta que es como que pura tela, y eso me gusta Me gustan estas pistolitas que tiene O sea, básicamente, simones de las de Deadpool Pero son pistolas de agua, y eso me gustó No sabía que iba a venir con espadas Porque era un niño, porque un niño tendría espadas Pues es el mismo caso, porque un niño tendría una pistola de fuego Pero pues, lo dejo pasar, porque si está cool En esta otra imagen tenemos mejor vista a todos los accesorios Podemos ver que hay como un sillón Que nos da un bokeh y un sillón Y podemos ver que tiene varias manos intercambiables Una mochila para guardar sus espadas Y eso está cool En esta imagen podemos verle con la capuchita opuesta Y también en esta otra imagen Podemos ver a toda la familia Deadpool Con Lady Deadpool, Deadpool, Kidpool y Babypool Y está cool O sea, no sé si fue intencional O esto sí fue un guiño A que toda la familia Ryan Reynolds De alguna que otra manera Interpretaron alguna versión de Deadpool De las variantes de la Deadpool Corps Pero me gustó mucho esta foto en particular Y ahora sí podemos confirmar Que esta figura va a ser una figura independiente Porque había rumores Que esta podía ser un accesorio de la figura de Deadpool Porque se había mostrado en una foto De la figura de Deadpool con sus accesorios Entonces había rumores que esta podía ser un accesorio Pero al final no Es hacer una figura completamente independiente Y pues me gusta Y bueno Con esta foto final de la familia Deadpool Díganme allá en los comentarios ¿Qué les parece esta figura? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí lo personal Pues está bonita Está bonita Me gustó Pero bueno pues Esto es todo Por ahora ¿Qué les parece esta figura? ¡Gracias!